Aprendo en casa. ¿Cómo se producen los recuerdos? Parte 1. ¿Cuál es nuestra meta de hoy? Nuestro reto. Identificar dónde y cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan los mismos. Palabras clave. Identificar dónde se producen los recuerdos y dónde se almacenan los mismos. Bienvenidos y bienvenidas. Quinto grado. Aprendo en casa. Queridos niños y niñas investigadores, recuerden que tenemos que respetar los procesos para poder investigar. Hoy en nuestra sesión. Por ello, siempre comenzamos con la pregunta de investigación. ¿Cuál es nuestra pregunta de investigación de hoy? Tiene mucha relación con nuestra meta de aprendizaje. ¿Cómo y en qué órgano de nuestros cuerpos se producen los recuerdos? Repito la pregunta de investigación. ¿Cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Pregunta de investigación. A ver, ¿dónde crees que se producen los recuerdos? Muy bien. Primeras respuestas. En nuestro cerebro. Correcto. En nuestra cabeza. Muy bien. ¿Cuál es el órgano? En el cerebro. Dice, en el cerebro. Muy bien. En nuestras neuronas. Vamos a ver qué tan cierto es. ¿Dónde se almacenan los recuerdos? También me ponen en el cerebro. En la memoria. Bien. Cada uno tiene que poner su respuesta. La van a escribir en su hoja de apuntes. La respuesta a esta pregunta. De acuerdo a sus conocimientos previos. Estas posibles respuestas tienen un nombre. Vamos a ver a continuación. ¿Apuntaron? Correcto. Seguimos avanzando en nuestro método científico para llegar a la respuesta. Luego de haber escrito una o dos posibles respuestas para la pregunta de investigación propuesta. Escribe al lado de cada respuesta una idea que te sirve para fundamentarlas. ¿Por qué dices de que los recuerdos se almacenan en la memoria? ¿Por qué crees que se almacenan en las neuronas? Acá también han comentado. Muy bien. ¿Por qué crees? Escribes tus fundamentos de acuerdo a lo que has respondido. Tus ideas son muy interesantes. Recuerda, querido estudiante, que estas ideas son tus hipótesis. Son tus hipótesis. Ya sabes que necesitas investigar más para sustentar tu respuesta con argumentos basados en evidencias y en fuentes confiables de información o experiencias obtenidas en investigaciones. Tenemos listas nuestras hipótesis a nuestras preguntas de investigación. A continuación vamos a realizar un plan. Un plan sencillo de investigación para poder comenzar a investigar acerca de la pregunta planteada. Te voy a proponer el siguiente plan de investigación. Debes hacer una lista de acciones que podrías realizar para responder a las preguntas de investigación. Puedes colocar qué harás primero, qué harás segundo y así sucesivamente, de manera que al realizarlas puedas obtener ideas e información que necesitas para responder la pregunta. Puedes hacer también una lista de los materiales o recursos que necesitarás, material de lectura, de repente visionar un video, conversar con otros, etc. Si has elegido una lectura, un video o una conversación con alguien, recuerda que la información que obtengas debe ser confiable. Tienes que tener criterios de confiabilidad y cuando ejecutes tu plan, pon una marca, una aspa de aprobación sin la información los cumple. Tienen que ser fuentes confiables, recuerda. Te recomendamos revisar el autor o autores de los textos o de los videos que vas a revisar. A continuación, te voy a proponer y vamos a leer en grupo, luego tú lo harás individualmente el siguiente texto. Un texto confiable y validado del diario La Vanguardia. El texto se titula ¿Cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos? Parte 1 Es nuestra primera fuente Texto extraído de una fuente digital de internet ¿Preparado? Vamos a recibir la información. ¿Recuerdas a tus amigos y amigas de educación inicial? Seguro que antes de responder a esta pregunta, te has tocado la cabeza. Pues bien, no estás muy equivocado o muy equivocada. Porque los recuerdos se forman y almacenan en el cerebro. Para que los recuerdos se guarden en tu cerebro, es necesario que participen un tipo de células, que son partes muy pequeñas que forman nuestro cuerpo, llamadas neuronas, y que se encuentran en el sistema nervioso. Para la formación de cada recuerdo, pueden participar unas cuantas neuronas o miles o millones de ellas, y además es necesario que se formen conexiones entre ellas. Tenemos en la figura la neurona y sus partes. Esta es una neurona. Tiene dendritas. Estos brazos se le llama dendritas. El núcleo, que es la parte central de la neurona, y una especie de cola llamada axón. Hay dos tipos de recuerdos. Los recuerdos de conocimiento general y los recuerdos de hábitos. Tus recuerdos de conocimiento general. En primer término, de las cosas, ¿cuáles son? Recuerdos de conocimiento general. Son tus conocimientos de geografía, historia, ciencia, y también tus recuerdos personales. Por ejemplo, la primera vez que fuiste a la escuela, ¿te acuerdas? ¿Sí? Bueno, son recuerdos de conocimiento general. La primera vez que fuiste al cine. ¿Recuerdas? Muy bien, forman parte de tus recuerdos de conocimiento general. Todos estos recuerdos se guardan en unas partes de tu cerebro llamadas corteza cerebral e hipocampo. Tus recuerdos de conocimiento general, resumimos, se guardan en unas partes de tu cerebro llamada la corteza cerebral e hipocampo. Tus recuerdos de conocimiento general, resumimos, se guardan en unas partes de tu cerebro llamadas corteza cerebral e hipocampo. Son los que se refieren a cómo haces las cosas. Por ejemplo, hablar, montar bicicleta, cantar, tocar un instrumento, llamar por teléfono, etc. Estos recuerdos se guardan en las siguientes partes del cerebro. Debajo de la corteza cerebral, también llamada amígdala y el encéfalo. Por ejemplo, esta imagen es la parte interna del cerebro. Aquí está la corteza cerebral. Aquí está la corteza, observen. Debajo de esta corteza cerebral se guardan los recuerdos de hábitos. También se le llama amígdala y el encéfalo en la parte inferior. Esta imagen número uno es un corte del cerebro que deja ver la amígdala y el hipocampo. ¿Verdad? Como puedes ver, en la formación y almacenamiento de los diferentes tipos de recuerdos, está comprometido todo tu sistema nervioso. Cuando aprendes, se activan unas sustancias químicas en tus neuronas para formar conexiones entre ellas y crear circuitos, como si fueran conexiones eléctricas o circuitos eléctricos. Cada vez que aprendemos, es porque se han activado nuestras neuronas, se han conectado y se han formado circuitos similares a los circuitos eléctricos. Los recuerdos aparecen cuando se reactivan esos circuitos, como cuando enciendes las luces en tu casa. ¿Verdad? Es un ejemplo. En la formación de tus recuerdos están entonces involucradas muchas sustancias químicas y complicadas conexiones entre neuronas. La memoria y sus clases La memoria es la capacidad que tienes de retener la información que has aprendido para que después la puedas recordar. Los científicos reconocen tres clases de memoria que sirven para guardar los recuerdos. ¿Cuáles son esas tres clases de memoria, según los científicos? La memoria sensorial Es la que actúa cuando usas tus sentidos, pero dura muy poco, menos de un segundo. En esa memoria se almacena rápidamente toda la información que has obtenido a través de tus sentidos. Formas, colores, sabores, sonidos, etc. Esta información la tendrás a tu disposición para que tu cerebro la procese posteriormente. La memoria sensorial 2. La memoria de corto plazo Tiene una duración limitada, allí entra una parte de la información que viene de tus sentidos. Luego tu cerebro evalúa si la información que llegó se guarda o se desecha. Esta memoria puede controlar y almacenar por poco tiempo la información mientras está siendo procesada en tareas más complejas, como el razonamiento, la comprensión o la resolución de problemas. Una vez procesada la información, pasa a la memoria de largo plazo. La memoria de corto plazo también es conocida como la memoria de trabajo. Finalmente, 3. La memoria de largo plazo En la memoria de largo plazo, tu cerebro almacena información por mucho tiempo. Para eso, primero codifica la información. Luego, guarda la información en un almacén donde estará muy bien ordenada. Entonces, las funciones de esta memoria son La memoria de largo plazo Retener la información Y guardar la información que es útil La memoria es la capacidad que tienes de retener la información que has aprendido Y son de tres clases La memoria sensorial La memoria de corto plazo o de trabajo Y la memoria de largo plazo Los mecanismos del recuerdo Los procesos que ocurren en tus neuronas permiten recordar Nombres, caras, lugares, música e incluso ir en bicicleta. Hoy se sabe que las redes de neuronas Con múltiples conexiones Están interconectadas Y abarcan amplias zonas del cerebro Como lo están en tu casa Las luces, el televisor, la refrigeradora Y también las luces de la calle Las de tu vecino, etc. En la figura Las neuronas interconectadas en nuestro cerebro Fue el texto Cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos Aprendo en casa Vamos ahora a reforzar la información Con el siguiente video de nuestra pizarra digital interactiva Video ¿Qué es la memoria humana? Aprendo en casa Quinto grado La comida de mamá Tu primera canción favorita El abrazo de un ser querido Las horas que pasabas jugando de niño Todos estos recuerdos y experiencias te dan un sentido de identidad ¿Quién eres? ¿Quién es tu familia? ¿Tu pareja? ¿Tus amigos? ¿Y enemigos? También te dan un sentido de temporalidad Reconocer cuánto tiempo has pasado en tu vida O basarte en tus experiencias para realizar planes para el futuro Pero en el cerebro no existe una región específica donde se almacena la memoria No tenemos un disco duro para guardar información como una computadora Y lo que es aún más problemático Un recuerdo en sí mismo no es algo sólido o físico almacenado dentro de una neurona Tenemos miles de millones de neuronas en el cerebro Que pueden conectarse entre sí Resultando aún mayor la cantidad de combinaciones diferentes que se pueden formar entre ellas Una memoria en pocas palabras es un patrón de activación de neuronas Una secuencia única que al reactivarse provoca que evoques la memoria a la cual representa Lo curioso es que nuestro cerebro no se mantiene estático Experimenta cambios constantes día a día Reforzando las memorias más importantes y debilitando las que ya no utilizas o no tienen importancia suficiente Gracias a estos procesos tu cerebro cambia constantemente su estructura a nivel microscópico El patrón neuronal que representaba tus conocimientos sobre la memoria hasta el día de hoy Puede que ya no sea el mismo la siguiente semana Por el simple hecho de que estás actualizando su información al ver este video Existen varias formas de clasificar a la memoria Para hablar de aprendizaje es mejor clasificarla en memoria sensorial, memoria de trabajo y memoria de largo plazo La memoria sensorial retiene información por unos cuantos segundos Cuando comes un chocolate aún puedes saborearlo hasta unos segundos después de haber terminado de comerlo Eso sucede gracias a que el sabor se almacena momentáneamente en tu memoria sensorial Acabando estos segundos, si la información no era muy relevante ya la habrás olvidado Si es algo que vale la pena recordar pasará a la memoria de trabajo La memoria de trabajo, más conocida como memoria de corto plazo Puede almacenar información por alrededor de un minuto Y tiene una capacidad de procesamiento bastante limitada Y de la misma forma, acabando el tiempo, puede pasar al olvido O si la información es relevante para ti, empieza a ser procesada hacia la memoria de largo plazo Que puede almacenar información de por vida Pero, ¿es igual toda la información que almacenas en la memoria de largo plazo? Para que la información se almacene en la memoria de largo plazo de forma apropiada Primero necesitas ser importante para ti O que la repitas periódicamente para asegurarte que sus patrones neuronales se fortalecen Ahora, a grandes rasgos hay dos tipos principales de memorias Las declarativas, que almacenan varios tipos de información Y las procedimentales, que almacenan también información Pero acerca de movimientos o destrezas físicas La característica de las memorias procedimentales es que no necesitas recordar de manera consciente Cómo se realiza una acción Porque mientras más la practicas, más automáticas se van volviendo Digamos que es un día soleado Y vas manejando tu automóvil Si ya tienes experiencia manejando, podrás hacerlo sin prestar atención a los detalles A diferencia de cuando estabas aprendiendo a manejar Todo esto gracias a las memorias procedimentales Se puede decir que las memorias declarativas son principalmente teóricas Dentro de ellas están, por ejemplo, las memorias semánticas Que almacenan información sobre nombres y conceptos En este caso, por ejemplo, los nombres de las calles y las partes del auto Y tu comprensión sobre los mismos También están las memorias episodicas Estas guardan información sobre tu entorno, pero desde tu perspectiva Las imágenes de los lugares que recorres, el sonido de una bocina O la sensación del calor del sol sobre tu brazo Esa información que solamente puedes adquirir mediante la experimentación Y finalmente, las memorias espaciales Imagina que un día te das cuenta que de repente cambiaron todos los nombres de las calles de tu ciudad Puede que vuelvas a tener que aprender los nombres O sea, las memorias semánticas Pero de todas formas sabrás cómo llegar de un lugar a otro Esto gracias a tu memoria espacial ¿Qué tal? Hemos visto Analizado un texto muy importante Muy confiable Un artículo científico del diario La Vanguardia Y además Hemos observado un video sobre La memoria humana A continuación Te voy a sugerir que analices y anotes Las ideas importantes Sobre lo siguiente De acuerdo al texto y al video observado ¿En qué órgano o sistema del cuerpo humano Se forman o producen los recuerdos? En el cerebro, ¿verdad? ¿Y en qué órgano? En el cerebro, ¿correcto? En el sistema nervioso, ¿correcto? De acuerdo a los textos o al texto y al video presentado ¿Dónde se almacenan los recuerdos? En la memoria Muy bien Vamos a responder en nuestro cuaderno de apuntes Luego de haber investigado ¿Qué se entiende por memoria? Buscamos nuevamente el texto Que también hemos compartido en el grupo del aula Para definir la memoria De acuerdo a la información que hemos recibido ¿Qué clases de memoria existen? ¿Qué función cumplen? ¿Qué duración tienen? ¿Verdad? Hay que repasar el texto y el video Que allí está la información Que nos requiere para responder esta pregunta Finalmente ¿Cómo es un circuito de conexiones neuronales? ¿A qué se parece? ¿Cómo podemos comparar un circuito De las neuronas interconectadas? ¿La podemos comparar con aparatos? ¿Con el encendido de la luz en tu cuarto o en tu casa? ¿Verdad? Vamos a responder esa pregunta Que también está en el texto Y en el video para reforzar Para completar tu investigación Querido niño y niña del quinto grado Analiza la información que proporcionaste en el cuadro 1 En las preguntas de tu hipótesis ¿Verdad? ¿Qué respondiste? Luego transcribe el cuadro Y los dibujos del siguiente cuadro Aquí tenemos el cuadro de la parte inferior En la primera columna Marca con una X Aquí vas a marcar con una X El lugar o los lugares Donde crees que se guardaron tus recuerdos personales En el encéfalo, en la corteza, en el hipocampo, en la amígdala ¿Dónde se guardaron tus recuerdos personales? En la segunda columna Aquí Aquí Escribe los nombres de los órganos Donde se guardaron los procedimientos Para hacer la figura de papel presentada ¿Dónde? ¿Dónde se guardan los recuerdos? Los tres tipos de memoria Muy bien A revisar A revisar el texto y el video Memoria sensorial es una Claro, es una de ellas Correcto Me completan las tres Muy bien Revisen nuevamente su texto Relean Ahora sí, querido estudiante Estás en condiciones de escribir algo más Sobre las preguntas de investigación Logramos entender la información presentada Organizarla y Podemos ahora sí nuevamente responder la pregunta inicial ¿Cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Escribe tu respuesta Pero ya respondí No, lo que respondiste al inicio de la sesión Fueron Tus saberes previos Tu respuesta correcto Pero antes de haber investigado en los textos y videos Ahora vuelva a escribir tu respuesta Mejórala Y compárala también Adelante Es tu respuesta final sobre tu investigación Con el quinto grado No te olvides de escribir uno o dos argumentos con los que sustentas tu respuesta También debes revisar tus respuestas iniciales Te repito, tus hipótesis Y así podrás confirmarlas o rechazarlas A responder Tras haber investigado Finalmente Vamos a escribir una respuesta breve Para cada una de las siguientes preguntas En tu cuaderno U hoja de evidencia para nuestro portafolio Respondemos escribiendo ¿Cómo se forman las conexiones neuronales? ¿Qué clases de recuerdos existen? ¿Qué se guarda en el primer grupo de recuerdos? ¿Qué se guarda en el segundo grupo de recuerdos? Revisar los textos ¿Qué clases de memoria existen? ¿Qué duración tiene cada clase de memoria? ¿Qué funciones cumple cada clase de memoria? Las respuestas están en el texto Revisar No olvides al final de cada actividad Hacerte preguntas de reflexión es muy importante ¿Pudiste identificar dónde y cómo se producen los recuerdos? ¿Qué hiciste para identificar dónde se almacenan estos recuerdos? ¿Qué consideras niño o niña que ha sido más fácil o algo más complicado o lo difícil de aprender para ti en esta actividad, en la actividad de hoy? ¿Qué crees que puedas hacer para que lo difícil lo puedas aprender más fácilmente? ¿Puedes responder? Claro que sí Para reflexionar sobre nuestro o sobre tu aprendizaje Hoy en la semana 20, día 3 Siempre recuerda Organiza en tu portafolio Tus apuntes y las respuestas a las preguntas investigables Pues te serán de mucha utilidad en tus próximas actividades Aprendo en casa Quinto grado Quinto grado ¡Gracias! ¡Gracias!